Saludos amigos de 30 a 30, que bueno que están con nosotros. Nuestros invitados esta noche aquí en el programa es el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, el licenciado Julio Raudales, gracias por estar aquí, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Eduardo, un placer estar contigo acá. Don Jesús Mejías, el gerente general de la empresa nacional de energía eléctrica. Ingeniero, gracias por estar aquí. Gracias, Edgar, por la invitación. Muy bien, en unos minutos vamos a hablar con ellos sobre el tema de la energía eléctrica, pero tenemos también dos temas adicionales. En el tema de la energía eléctrica obviamente está este asunto del aumento a partir de este mes de octubre de 18% en la tarifa. Y también lo que anunció el ingeniero Jesús Mejías esta semana, el desaparecimiento total del ENE. ¿Cuáles son los planes? ¿En qué consiste? ¿Cuál será o no el beneficio o perjuicio para el abonado y sobre todo el costo final? Pero antes, vamos a tener una comunicación en este momento en la Comisión Permanente de Contingencia COPECO. No para de llover, atención, no para de llover en muchos departamentos y regiones del país. Es por eso que a esta hora de la noche hacemos un contacto, son las 8 con 10 minutos, hacemos un contacto con el señor Luis Espinal. El señor Luis Espinal es el subjefe de operaciones de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Don Luis, buenas noches. Muy buenas noches en el estudio a todos sus invitados, don Melgar, y a todos sus televidentes. Muchas gracias. Entiendo que tenemos atención, también comparto esta noticia con nuestros amables televidentes a esta hora de la noche. Alerta a María en 10 departamentos. Alerta a María, es decir, la María es la que está antes de la roja, la primera es la verde. Alerta a María en 10 departamentos. Así es, es correcto. 10 departamentos. Estos departamentos son Comayagua, Francisco Morazán, El Paraíso, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle y Choluteca. Es decir, la zona oriental, la zona sur, la zona central y parte de la zona occidental del país. Además de la alerta verde en el departamento de Santa Bárbara, a partir de hoy domingo y durante 48 horas. Esto es hasta el martes de pasado mañana. Es así, don Luis Espinal. Buenas noches de nuevo. Sí, muy buenas noches. Es correcta la información que usted acaba de dar. El comité de alerta, pues el día de hoy se reunió para analizar los datos y ha determinado dar esta información de que dar alerta verde para el departamento de Santa Bárbara. Y alerta María para estos 10 departamentos. Esto es debido a la saturación de los suelos, debido al último temporal que acaba de pasar sobre el territorio nacional. Ha depositado grandes cantidades de agua sobre el territorio nacional y los suelos están casi en su máxima capacidad. Y una lluvizna, una leve lluvizna representa un peligro para estos lugares de alto riesgo. Estamos hablando de que el riesgo solo por la saturación actual es obviamente de deslizamientos. Aunque también entiendo que están pronosticadas más lluvias durante, bueno, esta misma noche y todavía mañana lunes y martes. Así es, es correcto. Las lluvias continuarán. Bueno, de hecho, antes del programa estuvimos consultando con mis compañeros de Senados y ellos indican de que las lluvias continuarán por más de 72 horas. Más que todo, así presentándose lluvias de la tarde, de mediodía abajo, tarde noche, de moderadas a fuertes en algunos sectores. Por lo que también puede incrementar los niveles de los ríos y la gente debe de estar pendiente de estos mismos. Esta fuerte lluvia, esta lluvia de moderadas a fuertes que usted nos anuncia para las próximas 72 horas es en estas regiones, centro, sur, un poco el oriente y también el occidente del país. Es correcto, licenciado. Y también, bueno, hay unos departamentos que no están alertados. Sin embargo, invitamos a la población siempre estar pendiente de cuando se presenten estas tormentas, ¿verdad? Ya que, pues, si viven en zonas de alto riesgo, como próximamente a ríos o quebradas, pues, en una lluvia, pues, repentinamente pueden crecer los niveles de los ríos y mejor evacuar preventivamente. Sí, don Luis Espinal, ¿qué estaríamos más cerca? ¿Que la María pase a roja o que la María baje a verde? Bueno, hasta este momento los estudios que se han hecho, pues, se mantiene, se va a mantener la alerta por 48 horas. Y también hay un fenómeno, pues, que un sistema de baja presión que se encuentra cerca de las costas, por el Golfo de Darien, entre Panamá, al frente del Golfo de Darien, pues, se está monitoreando este sistema. Y en caso de que represente ya un peligro hacia el territorio nacional, se estaría informando a la población con anterioridad. ¿Qué me puede decir, por ejemplo, para el gran foco poblacional de Tegucigalpa y San Pedro Sula? Bueno, estas tormentas se estarán presentando, como le digo, a nivel nacional. El problema que tenemos ahora es que tenemos una alta saturación, más que todo en estos departamentos donde se ha registrado más lluvia. Lo que me están indicando mis compañeros de que lo que es en el litoral atlántico, pues, el día de mañana se estarían presentando un poco más intensas las lluvias, pero como no ha estado lloviendo en esa zona, pues, la carga de absorción es un poco mayor. O sea, que puede caer un poco más de cantidad de agua, pero no generaría mucho problema. Esperemos que sea así. Sin embargo, pues, en estos departamentos que están en alerta María, ya la cantidad de saturación es muy alta. Y como lo dije anteriormente, pues, una leve llovizna representa un peligro. Por lo que aquí en el distrito tenemos bastantes problemas con los deslizamientos. La gente debe de estar muy atentos a su entorno, revisar fisuras en sus viviendas, observar movimientos de roca, de tierra, escuchar ruidos, estar atentos ante ruidos extraños, ya que eso puede indicar un derrumbe, un deslizamiento. Don Luis Espinal, muchas gracias por aceptar esta comunicación esta noche en el programa 3030. Ok, para servirles. Gracias. Don Luis Espinal es el subjefe de operaciones de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Vamos a hacer un corte comercial rápidamente. Ya volvemos con don Julio Raudales, don Jesús Mejía. Y también con el tema del momento, aparte del aumento de la tarifa de la energía eléctrica, del cierre de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es el tema de esta caravana de migrantes hondureños. Son aproximadamente unos entre 1300, 1500 y probablemente se sigan sumando en las próximas horas más hondureños a esta caravana. Estamos hablando de mujeres, de hombres, de mujeres adultas. Es decir, incluso personas de la tercera edad. Niños, hombres, incluso hay un par de ellos que van en silla de ruedas. Niños que van en los brazos de sus madres. Algunas incluso embarazadas. Vamos a un corte comercial. Regresamos porque vamos a abordar este tema también. Don Julio Raudales, presidente del Colegio de Economistas de Honduras. Don Jesús Mejías es el gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En unos minutos con ellos. Antes, son aproximadamente unos 1300, 1400, probablemente antes de que crucen la frontera con Guatemala. Está previsto para mañana, lunes. Sumen más hondureños a esta caravana de migrantes hondureños que tienen como objetivo llegar a la frontera de los Estados Unidos. Y esto ha ocurrido a partir de ayer, sábado por la mañana. Se reunieron en la terminal de autobuses de transporte en San Pedro Sula y de ahí salieron caminando hasta Cofradilla. Luego se subieron a unos autobuses y luego han llegado ya hoy a la zona occidental del país, al departamento de Copán. Mañana continúan y esperan cruzar la frontera mañana de Honduras con Guatemala. Son unos 1300 a 1500. Les decía que son hombres, mujeres. Mujeres y hombres con niños en brazos. Algunas incluso embarazadas. La denominan marcha del migrante. Bartolo Fuentes, el organizador, dijo que el grupo planea marchar a través de Guatemala, México, hasta llegar a Estados Unidos. Allá en México, los participantes de esta marcha solicitarán el estatus de refugiado en México, lo que les permitiría al menos permanecer en México o solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos. Esta es la enorme cantidad de hombres y mujeres que con la promesa de que los van a llevar a Estados Unidos y que van a cruzar la frontera y obviamente de una vida mejor. Están participando en esta marcha. Van de muchas ciudades del país. Obviamente hay muchos hombres y mujeres ahí con serios problemas de inseguridad, con serios problemas de desempleo y que obviamente se convierten en empresa fácil a raíz de esta situación para decirles, miren, señores, aquí la inseguridad, el desempleo campea en sus barrios, en sus colonias. Los mareros los tienen atemorizados, aterrorizados. No encuentran trabajo para sostener a su familia. Bueno, los llevamos a Estados Unidos, a través de Guatemala y México. ¿Qué logro van a obtener? Pues no lo sabemos. Los riesgos sí los sabemos. Pero hay una situación definitivamente que está ahí. Es el tema de la inseguridad y el desempleo. Y que les decía que se vuelve como carne de cañón para que estas cosas fluyan. Lastimosamente pueden o no ser manipuladas, pero el problema de raíz ahí está. Ah, lastimosamente muchas de estas personas pueden llegar hasta la frontera con Guatemala mañana. No sabemos si van a cruzar la frontera con Guatemala. No sabemos si van a cruzar la frontera con México y luego a Estados Unidos. No sabemos qué les va a deparar. ¿Y con qué se van a encontrar con todos estos riesgos? Es realmente una situación tan desesperante que deben tener estas personas, vivir estas personas para tomar estos riesgos. Y probablemente tengan mucha razón. Vamos a continuación a escuchar algunos testimonios de estas personas que participan en esta caravana. Porque no hay empleo. Aquí, mire, cuando uno ya es mayor de 35, ya no le quieren dar trabajo en las maquilas. Y en el corte no hay maquilas. Solo acá en Choloma. Entonces, tal vez allá en Estados Unidos, tal vez allá no hace acción de personas ahí, por la edad de uno. ¿Y cuál es su sueño? ¿Con qué sueños sale de este país? Pues, dar el estudio a mis hijos allá. ¿Cuántos miembros de su familia viajan? Creo que como 10. Pues, no hay trabajo. No hay trabajo y le vamos oyendo a que uno se va no porque quiere abandonar su país, sino que porque uno, la verdad, que tiene necesidad de mantener su familia. Y a uno ahorita, aquí a los 25 años, ya no le dan trabajo. No llegamos a los 30, no llegamos a los 40. Y la verdad que uno, uno en otros lados, digamos, como México, México que le da asilo político a uno, y si no le da asilo político, pues migración le ayuda. Y hay bastante ayuda de parte de ACNUR o de COMAR. Vine a traer a mi esposa porque prácticamente se está muriendo de hambre. Aunque nosotros digamos que no tenemos necesidad, sí tenemos necesidad. El presidente, Juan Orlando, él maquilla, maquilla la delincuencia. ¿Cómo está la delincuencia aquí? Aquí hay mucha delincuencia. O sea, uno le va viendo a la delincuencia, uno se anda a un teléfono celular pasando de mil pesos. Si no lo entrega, lo matan. Pues, porque llevo dos años buscando trabajo y no hay. Yo solo me miran la cédula y me la rechazan. Ya son 36 años que tengo. Y la verdad que no puedo estar más aquí porque busco lavado y me dan, pero los 11 lempiras al día que gano. A 20 la docena que lavo. ¿La madre soltera? Sí, me mataron el papá, mis hijos. No, es que aquí en nuestro país mucho impuesto. Mire la luz muy cara y eso nos hace a nosotros emigrar a Estados Unidos. Allá es una vida diferente, pues, que la que tenemos aquí en nuestro país. Porque ya que el presente que tenemos nosotros, muy caro, pone todo. ¿Me entiende? Y por eso uno emigra de aquí. ¿Es la primera vez que usted viaja? No, ya es quinta vez con esta. ¿Usted sabe el riesgo que corre? Sí, es bien riesgoso, pues. Si uno no se arriesga, no va a llegar a tener nada en la vida. Hay que arriesgarse, ¿me entiende? Porque, bueno, acá todo está caro. Uno se dedica a la agricultura y entonces le dan todo caro. Y cuando uno cosecha el producto, pues, se lo agarran a precio bajo, así. Todo el abono caro, todo eso. Ya no puede ser más ya. ¿Vejas a familia acá? Sí, claro que sí. Yo estoy saliendo, hermano, porque en realidad aquí en Honduras no tenemos trabajo. No queremos ver delincuentes. Y principalmente va, pues, para ayudar a nuestra familia que queda acá atrás. A veces a uno lo critican por lo tatuado que anda, pero no soy marero, nada que ver. Esto me dicen en Estados Unidos. Me deportaron desgraciadamente. Es mi familia allá y voy por ellos y tengo mi familia acá. O sea, me duele dejar mi patria realmente a ustedes, los de hoy mismo, que son un buen canal. Y, ¿cómo les quiero decir? Duele irse de Honduras. Pero necesitamos irnos porque realmente nuestro gobierno no los ayuda. No hay duda que la mayoría de ellos tienen necesidades reales y problemas reales de inseguridad, delincuencia, desempleo. El problema quizás es la forma como pueden aprovecharse de esa necesidad de la gente para hacerles creer que en efecto van a tener éxito en esta cruzada. Porque ya hemos visto el recrudecimiento de la política migratoria de Estados Unidos en el gobierno de Trump. Y les han prometido que o se quedan como refugiados o asilados políticos en México o logran cruzar a Estados Unidos. Yo quisiera un breve comentario de don Jesús Mejía sobre este tema y, por supuesto, también de don Julio Raudales. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Don Jesús. Bueno, Edgardo, la verdad que es un tema bastante delicado. Si hay un problema en nuestro país, sabemos que el problema número uno es la necesidad de empleo. Creo que eso viene por la parte de la forma como nos venimos conformando desde que somos pequeños y la falta de emprendurismo que existe en nuestro país. Hay mucha gente que pueden ver ahí que está dispuesta a pagar 6, 8, 10 mil dólares para poder conseguir pasar la frontera a Estados Unidos. Entonces, cuando con esa cantidad de dinero, si tú tienes una educación de emprendurismo, puedes montar una empresa y seguro que puedes salir adelante. Aquí hay algo que nosotros los hondureños jamás tenemos que perder y es la fe. Tenemos que aprender a adelantar la cabeza, tenemos que enfrentar, enfrentar muchas veces momentos difíciles, pero esto, la verdad, sí es lamentable, Edgardo. Pucha, miren, yo espero que Dios acompañe a todas estas personas, que ojalá en el camino pase algo bueno y que regrese nuevamente al país. Ojalá que toda esta gente que en algún momento migró vuelva al país y que lo que aprendió allá lo venga a aplicar acá para poder masificar esa forma de generar un empleo independiente. El problema que veo aquí, yo, Edgardo, es que mucha gente quiere vivir del gobierno y el gobierno es algo muy pequeño. El gobierno solo tiene que ser encargado de establecer políticas correctas para que se desarrolle el comercio, se desarrolle la industria, para que todo el mundo pueda generar trabajo. No es un tema de que el gobierno tenga que ser empleador de todo el país. Es algo... tenemos que ver cómo replanteamos, pero te repito, es doloroso verlos. Esperamos de que las cosas mejoren y que esto deje suceder. Don Julio. Mira, yo voy a decir dos cosas, Edgardo. La primera es que estas situaciones hay que verlas con mucha seriedad. Y lo digo porque me llama mucho la atención que hay dos países en América en este momento que están visualizando el mismo fenómeno. Uno es Venezuela, en donde evidentemente hay un problema político grande, y donde justamente el presidente venezolano, don Nicolás Maduro, ha estado echándole la culpa a la oposición y diciendo que la famosa salida de miles y miles de venezolanos a pie que van hacia Perú, hacia Ecuador, hacia Colombia, es una jugarreta de la oposición. Y lo mismo está pasando acá. He estado monitoreando las redes sociales y también aparentemente hay un llamado de atención que yo quiero decir algo. A mí, en lo personal, me resultó un tanto extraño que justamente unos días o en los mismos días en los cuales los tres presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica están reunidos con Mike Pence en Washington hablando fundamentalmente de estos temas, de temas migratorios, se dé una situación como esta. Lo que yo quiero decir es que debemos de actuar con un solo rasero porque hay mucha gente acá que dice que la gente está huyendo de Venezuela porque se está muriendo de hambre y que qué barbaridad el gobierno de Maduro y Maduro se defiende diciendo que esa es una jugarreta de la oposición y acá está sucediendo exactamente lo mismo. Sin embargo, lo vemos con distintos prismas. ¿Te das cuenta? La gente de izquierda de aquí, por ejemplo, dice que lo de Venezuela es una jugarreta de la oposición pero que en el caso de aquí sí es espontáneo y sí es claramente una lucha de la gente que se quiere ir debido a la tragedia que está viviendo. Yo creo que esa es la primera cosa que quería decir pero en segundo lugar creo que es muy importante y en eso coincido con Jesús acá que debemos de darnos cuenta de que hay personas, Edgardo y amigos de 3030 que pudiendo utilizar 6 mil, 7 mil dólares para iniciar un emprendimiento acá en el país o sea con 250 mil lempiras acá se puede perfectamente con 200 mil lempiras iniciar un emprendimiento si es que existieran las condiciones adecuadas. Pero por alguna razón hay gente que piensa que es más barato correr el riesgo de irte a pie hasta Estados Unidos sabiendo todos los riesgos que esto conlleva y gastarte esos 6 mil, 7 mil dólares en pagar coyotes, en pagar travesía porque al final la ganancia que vas a obtener de estar trabajando en Estados Unidos es mayor que lo que puedes ganar acá debido a que las instituciones hondureñas no te dan la garantía de que vas a tener una situación de trabajo adecuada entonces ¿cómo es posible que una persona que puede pagar 6 mil, 7 mil dólares estamos hablando de casi 200 mil lempiras prefiera pagarlos y correr un riesgo enorme porque cree que va a tener una ganancia mayor? Pero perdóneme yo no veo que esas personas que estén ahí caminando no me parece que son ciudadanos que tengan la disponibilidad de 5 mil, 6 mil, 3 mil, 2 mil dólares para pagar eso Pero con menos de eso no te puedes ir a los Estados Unidos eso hay que tenerlo claro Edgardo, mira, hay algo muy delicado ahí, ¿verdad? Recuerdo que un de las semanas hubo un señalamiento de que Bartolo Fuentes, un exdiputado de Libre es el que está encabezando estas marchas entonces eso es bien delicado porque estamos viendo que hay injerencia política y eso, engañar a la gente es lo peor que tú le puedes hacer a un país Mira, yo sé que a mí a veces me critican por la forma como tal vez yo digo las cosas pero yo siempre trato de hablar con la verdad al menos la verdad que está dentro de mi conciencia que es la correcta y cuando vemos estos casos vemos personas como Bartolo Fuentes encabezando este tipo de situaciones sabiendo que Guatemala y México ya se pronunciaron que si la gente no va a conseguir documentación en orden no van a pasar entonces, ¿qué van a hacer con estas personas? Y esta gente ya pagó dinero esta gente está siendo engañada es un mal actuar y siempre al final yo lo respiro constantemente y no es lo que quise hablar aquí en tu programa pero es el mismo mal actor en la misma mala película y ahí está la gente libre metida Pero, de hecho, repito yo estoy de acuerdo con lo que dice Jesús pero no deja de llamarme la atención que haya gente que esté dispuesta a utilizar dinero aunque corre el riesgo de ser engañada sabiendo que ese dinero pudiera utilizarlo aquí para hacer un emprendimiento si tuviera las condiciones adecuadas entonces, yo creo que si ahí deberíamos de apuntar ¿Qué es lo que dice esta gente que incurre en un emprendimiento? Póngase una ¿Qué es un emprendimiento? ¿Una zapatería? ¿Poner un negocio? Un negocio ¿Un salón de belleza? ¿Una pulperilla? ¿Un mercadito? ¿Para comenzar? ¿Pero qué es lo que dice esta gente? La gente siente que no hay oportunidad ¿Qué es lo que dice? No, puede ser que sí exista la oportunidad ¿Pero qué es lo que dice? Que comienza a crecer el negocito Una venta de malteadas De batidos Correcto De venta de frutas Cuando comienza a crecer ¿Qué es lo primero que reciben? ¿La visita de quién? De las maras La visita de la misma institucionalidad nacional Edgardo A veces la alcaldía te cae también con los impuestos No solo las maras Sino que tienes que pagarle también a la alcaldía Te terminan pagando Al final el país no te está dando condiciones ¿Qué ocurre con esta gente? Cierran el negocio Exactamente A eso me refiero yo cuando te digo que no hay condiciones Entonces la gente prefiere utilizar ese dinero Para ir a un lugar En donde sí piensa Piensa Probablemente equivocado Que sí van a haber las condiciones Para que ellos puedan desarrollarse Evidentemente están estos problemas Uno no lo puede desconocer Don Jesús no lo puede desconocer Nadie puede desconocer esta situación Quizás el problema aquí Es el asunto ¿Cómo pueden aprovecharse de esa necesidad de la gente? Para engañarle Decirle mire Le vamos a conseguir Si no puede ingresar a Estados Unidos Sabiendo cómo está la política de Estados Unidos Que Mike Pence dijo esta semana a los presidentes Señores no queremos más gente saliendo de esos países Es correcto Entonces le dicen Los vamos a llevar a Estados Unidos Y si no pues en el peor de los casos Se van a quedar como refugiados en México O sea en qué condiciones son esas Antes don Jesús Mejía Y don Julio Raudales Quiero que escuchemos por favor Al Hugo Maldonado Que es el presidente del CODE Habló hoy sobre eso en particular Y don Ricardo Puerta También que es un experto en temas migratorios Vamos a escucharlos a ellos Y luego otras opiniones también aquí en el programa La situación del país no está para seguir engañando Mentes de gente humilde Gente incauta Que no tiene No valoriza la vida No valoriza el esfuerzo Y no valoriza que el camino es tan torturoso Como para que venga un coyote moderno A decirles Que a incentivar y a engañar Y a ponerlos en peligro En un camino como lo es el sueño americano Creo que esto es condenable Desde todo punto de vista Y si lo están haciendo con fines políticos Mucho que peor Creo que el ministerio público debería de investigar Porque como es eso que Inclusive había un político de la alianza Que posteó algo Que ya estaban reunidas cerca de 3 mil personas 900 personas 300 personas Entonces como incentivando Para que otros se vinieran a la marcha De salir de la terminal de San Pedro Sula Con rumbo al sueño americano O a los Estados Unidos Esto es descabellado Esto es No tiene sentido poner en peligro Las vidas de las personas De niños Me preocupa que la actividad La caravana Haya sido organizada Por un movimiento político Eso es No se le puede criticar Porque parece que la democracia Le da oportunidad A los movimientos políticos Organizar cualquier expresión pacífica Hasta ahora ha sido pacífica Y esta tiene esas características Lo que si me preocupa es En ese sentido Está organizada por una facción Un político de Libre Y la pregunta es Bueno, como van a manejar Los propósitos políticos Electorales Inmediatos Que tiene Libre Con esta caravana Hasta donde El tema migratorio Va a ponerse en primera O en segunda prioridad Cada vez que se le dé Unas declaraciones ¿Quién da declaraciones? Por lo visto en la televisión La gente habla como le dé la gana Ahora, ahí debe haber un vocero Ahí debe haber Eso tiene que tener Una organización interna Tiene que haber un comité Organizador Ejecutor Que vaya moviendo a la gente Y que vaya disciplinando a la gente Eso yo no lo he visto Yo le diría Que me imagino Que las personas Que están organizando esto Y liderando esto Están conscientes De lo que van a encontrar En la ruta En términos de Bueno, caza de migrantes Para empezar por lo positivo Pero también secuestradores Sacotraficantes Extorsionadores Etcétera, etcétera En ese sentido El cruce mayor Con mayor riesgo Es el cruce de México No de Guatemala Y cuando lleguen a México Hay dos posibilidades Que yo veo Una que de inmediato Le levanten Un inventario Un censo Para darle El permiso de tránsito Por México Pero ahí van a levantar Entonces El nombre de la persona Etcétera, etcétera Me imagino Los datos generales Pero ya estando en México Con el permiso de tránsito Pasan entonces Al segundo chequeo Que es El programa de la frontera sur Que es un programa De Estados Unidos Que paga Estados Unidos En México Y ese programa El propósito Que tiene Es detener En territorio En territorio mexicano Aquellos transeúntes Que estén Autorizados O no Y que estén Indocumentados Para pasar Fronteras De Estados Unidos Cuando te dicen Que ellos Lo que quieren Es llegar A Estados Unidos Y ahí están 99.9% De toda la gente Que hay ahí Y la pregunta Es bueno ¿Cómo van a hacer eso? Y ahí es donde Empieza la posibilidad No creo Que México Le dé refugio A toda esta gente Me imagino Que las posibilidades Son muy poco refugio Y el resto Deportado por tierra Entrando por Corinto En los próximos Dos o tres días Y ese es un hombre Que sabe mucho Sobre ese tema Dos cosas Normalmente Se pagan 6, 5 mil 6 mil 7 mil No sé La cantidad X A un coyote Para que lo lleve A Estados Unidos Sí Pero esta gente No hay ningún coyote Ahí que lo esté llevando Sino que van así Como en En la caravana ¿Y Bartolo Fuentes De que esté entonces? No, no Pero yo creo Mira, yo creo Nuevamente Disculpame Edgardo Bartolo Fuentes Aparece ahí al frente Le está cobrando 500 mil dólares A la persona Miren Tengan mucho cuidado Con lo que está pasando Trata a personas Violación de niños y niñas Eso no puede pasar Edgardo Y no lo podemos permitir Como hondureños Y hay que pararse duro Y hay que decirle No más No engañen a la gente No pueden jugar Con la necesidad de la gente Yo pienso que Nuevamente Hay que tratar De tomar esto Con mucha seriedad O sea Realmente Si hay en este momento Un diálogo abierto Entre las distintas Fuerzas políticas Yo creo que eso es algo Que debería de tomarse En consideración Ya lo decía Ricardo Ahí O sea Nadie le puede impedir Que haga política Por cualquier medio O de cualquier forma Pero no podemos Estar utilizando a la gente Como carnada política En esto Ojo Con eso Aprovechándose De la necesidad De la gente Sí Te lo digo porque A ver Las cantidades de personas Que salen del país Por su cuenta Son mucho mayores Cada año O sea Si las pudiéramos Organizar en una caravana Sería una marcha Muy superior A esa que va caminando Ahí Pero ese no es el punto Yo quiero Nuevamente Volver a poner En el plano De la discusión El hecho De que Estas son personas Que están jugando Con su vida Y que Están corriendo Un riesgo Muy grande Pero será El problema Es decir El problema Que están atravesando Esas familias Esos hombres Esas mujeres Pero es evidente Es evidente Es evidente La necesidad Que tienen La desesperación Que tienen Porque puede ser Que estén Sin trabajo Hace cuánto tiempo Que no llevan El sustento A su familia A eso me refiero Yo cuando digo Que es importante La inseguridad En sus barrios Que se tomen decisiones Adecuadas Para ver Cómo se puede asegurar Que esta situación No se siga dando En el país Porque aquí no se trata Nada más de acusarnos Unos a otros Lo mismo que está pasando Yo veo esto Hace ya un mes Que estoy también Viendo un fenómeno Muy similar en Venezuela Están saliendo Miles y miles De personas de allá Y el gobierno Dice exactamente lo mismo El gobierno dice Que esta oposición Lo está organizando Y se lo está llevando Pero no es comparable A la situación de Venezuela Que la de Honduras Bueno no sé No es comparable Es más Me atrevo a defender Julio me atrevo a defender Que el día de hoy Honduras es el mejor país De Centroamérica Me atrevo a hacerlo Viendo la crisis De Guatemala Salvador Nicaragua Y Costa Rica Honduras es el mejor país De Centroamérica O sea esto tiene otro tinte Julio Yo no te digo que no Jesús Yo no he venido aquí Para hablar de este tema Pero Yo tampoco Pero había que abordarlo Pero abordándolo Sí claro Es demasiado delicado Verlo como un tema Meramente migratorio No se puede ver así Edgardo Creo que Ustedes los medios de comunicación Tienen que abordarlo Como un ataque Más bien A lo que es El futuro De nuestra patria Yo quiero aclararle Y es bien delicado eso Yo quiero aclararle Don Jesús Pero sin olvidar Que también es un tema migratorio Sí así es Lo que quiero decir yo Esta noche es lo siguiente Hay un problema real De desesperación de la gente Eso así es Si no vean la cantidad De hondureños Que buscan irse a Estados Unidos Había un hombre ahí Que dijo que era la quinta vez Que se iba Otro muchacho Que estaba tatuado Aquí en la frente Dijo que era como No sé si la segunda O tercera ocasión Que iba Perdón ¿Qué quiere decir ellos? Que ellos se van en esta caravana Se montan en la caravana Creyendo que efectivamente En esta ocasión Van a tener suerte Y no los van a deportar Como ha ocurrido Como cuatro veces anteriores A un hombre Y con probablemente Una o dos veces al joven ¿Cierto o no? Se suben a la caravana Entonces ellos La caravana Le genera a ellos Una expectativa ¿Expectativa de qué? Como lo dijo Bartolo Fuentes Que yo lo escuché Es decir Si no conseguimos Que esta gente pase A Estados Unidos Vamos a conseguir Al menos Que queden como refugiados En México ¿En qué condiciones? Sí Pero a mí me amara A eso es lo que voy yo Mira Hay un problema real Sí Aquí en Honduras El desempleo La inseguridad Pero también está El otro problema Que se están aprovechando De esa necesidad Correctamente Vamos a un corte comercial Y regresamos Hay algunas opiniones También que quisiera Compartir con ustedes Por ejemplo La embajada De Estados Unidos Hace unos minutos La embajada De Estados Unidos A las 6 y 21 De la tarde de hoy Emitió la siguiente Declaración Estamos seriamente Preocupados Por la caravana De inmigrantes Que viaja al norte Desde Honduras Con falsas promesas No arriesguen No arriesguen a sus familias Tomando el peligroso viaje Hacia el norte Para intentar ingresar A los Estados Unidos Ilegalmente Si no pueden venir A los Estados Unidos Legalmente No deben hacerlo Decimos esto Con compasión Como vecinos Y amigos Que trabajan Lado a lado Con el gobierno De Honduras La sociedad civil Y el sector privado Para continuar avanzando En mejorar La seguridad Y la prosperidad En este país La situación En Honduras Ha mejorado Notablemente Y esta tendencia Solo continuará Si sus ciudadanos Permanecen E invierten Su extraordinario Potencial Aquí Es la declaración De la embajada De Estados Unidos Sobre la caravana De inmigrantes Un comentario Don Jesús Mejía Don Julio Raudales Bueno nuevamente No caigan En ese juego Bueno Mira Edgardo Como te digo No es un tema De tratarlo Superficialmente Es importante Que los medios De comunicación Aborden ese tema Muy a fondo Que miren Quien son los implicados Porque van Personas Ni siquiera Maletas Llevan sus manos Cuál es la intención Que están poniendo ellos Sobre El pueblo de Honduras Viene la negociación Con el Triángulo Norte Donde vendrán recursos Para fortalecer Nuestros países Para poder tener Una lucha verdadera Contra el narcotráfico Para poder salir De la pobreza Y suceden Este tipo de cosas ¿Cuál es el fin De ello? O sea Evitemos Ser partícipes De ello Porque hasta nuestros hijos Pueden sufrir por eso Muy bien Llamó aquí al programa Se comunicó conmigo Don Bartolo Fuentes Ex diputado De Libre Pero que En este momento No sé si Como lo puedo llamar Si lidera O Organiza Como Coordinador Edgardo Mil disculpas Pero si Yo voy a hacer Una llamada De Bartolo Entonces creo Que el tema Del ENE No lo vamos a tocar Solo quiero tocarlo Brevemente Porque como se mencionó Bartolo No porque Que venga un programa Tuyo Y que venga Con las personas Competentes Pero la verdad Que yo fui invitado Aquí Correctamente Y tiene toda la razón Y le voy a dar La oportunidad Solo brevemente Don Bartolo Por favor ¿Qué tiene que decir? Hola Aló Sí Buenas noches Dígan Bueno Dígan Le escucho Le escucho Sí Usted quería Usted llamó Porque quería Tener una participación Muy bien Muy bien Voy al grano Primero El invitado Que tiene usted Ahí Es un mentiroso Me ha acusado Me han informado A ver si Se lo reitera De que yo Estoy cobrando 1500 dólares A las personas Que van en esta caminata ¿Es así? Falso Totalmente falso Bueno Vale más Porque mire Aquí Le voy a explicar Cuál es el fenómeno Que se da Todos los días Sale gente Hacia México Salen yendo De este país Los matan Los violan Los extorsionan Gente que Regresa Mutilada Y tenemos Miles de desaparecidos Entonces Esto no es Algo nuevo Lo que pasa Es que la gente Se va En silencio Escondida 300 y tantos Cada día Cifras del gobierno Don Bartolo Por razones de tiempo Quiero hacerle Tres preguntas Por favor Y quisiera Que fuera breve En su respuesta La primera de ellas Este es un movimiento Político Bueno Le estoy explicando Que esto se da Todos los días Que esto Lo que sucede Es que Lo que se fue En alguna semana Normalmente Ahora están saliendo Juntos Y salieron En San Pedro Se reunieron Cerca de 200 personas Y un periodista Que dijo Que todo estaba listo Para que se fueran Hizo que se viniera Esta marea Porque la gente Ya no aguanta En Honduras Nadie está pagando Un centavo Por participar En la caminata Esa es la otra pregunta ¿Le están pagando Algo a usted Por participar En esto? No Lo absoluto Muy bien Y la tercera pregunta Usted ha anunciado Porque lo escuché Más temprano hoy Que si no logran Cruzar a Estados Unidos Al menos El objetivo Es quedarse Como refugiados En México ¿Es correcto esto? No, no, no Yo jamás he dicho eso Jamás he dicho Que esta gente Va para Estados Unidos Y yo no acompaño A nadie que vaya A Estados Unidos Ni que vaya A otro lado ¿Verdad? Sino que yo Acompaño a la gente Que va huyendo De una situación De miseria De desempleo Entonces La pregunta De Don Bartolo Es ¿Hasta dónde Van a llegar Con esta caravana? Ah bueno Le explico Esta caminata Es De San Pedro Sula Hasta Tapachula Y la gente ahí Va a solicitar Refugio Como lo dice El derecho internacional Ante el gobierno De México Y el gobierno De México Tiene que atender Esta solicitud De refugio No entiendo Cómo Si se permite Que en otros países En el sur Se refugien En otro lado Supuestamente Porque van huyendo Y los hondureños En la realidad No solo hay un coordinador Hay por lo menos Veinte coordinadores De esta caminata Vengan y conózcanos Y platiquen con ellos Yo soy periodista Melgar Pero tengo Veinte años De trabajar Con los migrantes No es de ahorita La primera caravana De madres Buscando a sus hijos Desaparecidos La organizamos nosotros Desde el progreso Hasta México Muy bien Además Académicamente He estudiado Las políticas migratorias No de cuatro horas 120 horas Un curso con flasso Para saber de esto Y el gobierno mexicano Está mintiendo El gobierno de Honduras Está mintiendo Diciendo Que no pueden dar documentos Si Dieron permisos En México A hondureños Que iban en tránsito Y si Existe la visa humanitaria Muy bien Pero estos No van buscando eso Sino refugio Muy bien Es un derecho internacional Muchas gracias Don Bartolo Muchas gracias Por aceptar esta comunicación Bueno Por llamar Y nosotros le abrimos El espacio Para que usted haga Las aclaraciones Que estime conveniente Entonces dice Que el objetivo Es llegar a Tapachula México Y quedarse como Refugiados ¿Qué dijo El gobierno mexicano Sobre este tema? A los extranjeros Que pretenden ingresar A México Se les exhorta A consultar Los requisitos De la ley Previstos Para tal efecto En el artículo 37 De la ley de inmigración Se recuerda Que los consulados De México En el extranjero Son los encargados De realizar los trámites Para la autorización Y expedición De visas Para aquellas nacionalidades Que cuentan con ese requisito Y no en los puntos De internación Al país De manera particular Se informa Que la legislación Vigente No contempla Un documento Que conceda La internación A México Sin cubrir requisitos Para transitar Hacia un país vecino Por lo que es importante No dejarse sorprender E informarse Antes de iniciar Cualquier traslado Es importante destacar Que la aplicación De las disposiciones Contenidas en la ley De inmigración Son observadas En todo momento Y es obligación De las autoridades mexicanas Verificar su cumplimiento Y finalmente El gobierno de la república Ha dicho lo siguiente En un comunicado El estado de Honduras No promueve Ni alienta La migración irregular Y siempre Ha condenado Enérgicamente Que grupos Del crimen organizado Entre paréntesis Y redes de coyotes Dedicados al tráfico De personas Pongan en riesgo La vida De nuestros ciudadanos Exponiéndolos A todo tipo De dejámenes Y explotación sexual Por parte de maras Y pandillas Proxenetas Cárteles del narcotráfico A lo largo De toda la ruta Hacia Estados Unidos Lamentamos Que centenares De ciudadanos Hondureños Estén siendo engañados Por personas Y organizaciones Bajo la falsa promesa De que todos Los que integren La denominada Caminata del migrante Obtendrán En la ciudad De Tapachula México Un visado Para seguir Su ruta Hacia el norte Y la posibilidad De ampararse A una figura De asilo En los Estados Unidos El gobierno De Honduras Ya agitaba Instrucciones A sus representaciones Diplomáticas En Guatemala Y México Para que estén Prestos A seguir Brindando Toda asistencia Migratoria Y humanitaria Que necesiten Nuestros compatriotas Vamos a un corte Comercial Ingeniero Jesús Mejía ¿Está confirmado El aumento A la tarifa De la energía De un 18% A partir de octubre? Tarifa medias Nos informó la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica Y lastimosamente La no aplicación Conllevaría A un A un incumplimiento A la ley Pero el gobierno Ha dado un paso Al frente Edgardo Poniendo un bono Para cubrir A 1.5 millones Del 1.7 710 mil Abonados Que tiene el ENEC Que equivale a alrededor De 7.5 millones De personas El presidente De la república Sabía que este Un aumento Era grosero Y que golpeaba Mucho a la población Y por eso Dio un paso al frente Y por los próximos Nueve meses Estará subsidiando O sea que si viene El aumento A partir de octubre Del 18% Ya está aplicado Ya está aplicado Y también está aplicado El bono que está dando El estado Para proteger Al pueblo hondureño ¿A cuántos abonados Favorece ese bono? Está favoreciendo El 83% Del pueblo de Honduras Que consume hasta 300 kilowatts De 300 kilowatts Hacia arriba No hay bono Ahí ya no hay bono Ya se Ahí se aplica El 18% Ahí se aplica El porcentaje Correspondiente ¿Por qué es tan alto Ese golpe a la tarifa? Miren Hubo un movimiento Del petróleo Enorme En el mercado internacional Hay una pugna En la cual vino Estados Unidos Y puso un embargo Sobre Irán Y están dejando De entrar al mercado Del petróleo Dos millones De barriles diarios Entonces El precio Se dispare Y eso No viene a afectar A los países pobres ¿Cuál es el precio Total del búnker? El día de hoy Anda por 76 dólares O sea que El aumento En el precio De los combustibles Trae como consecuencia Este aumento De la tarifa? Directamente ¿Ustedes planificaron Hacerlo con un precio De 46 dólares? El presupuesto Se calculó En 53 dólares Decidemos Porcentualmente 53 El del 2017 El del 2018 El del 2017 Estaba en 47 ¿Y esto es porque La mayor parte De la energía Que consumimos Es térmica? La mitad 50% 50% De toda la energía Que se inyecta Al sistema Es generada Por plantas térmicas Vamos a un corte comercial Ya volvemos Ya estamos claros Que es el 18% Y que dice usted Que aproximadamente El 80% De los abonados Del ENE No van a sufrir Ese impacto A partir de ahora De octubre 83% 83% De los abonados Claro ¿Y qué entra en vigencia Ahora en octubre Para el resto Para el 17% Restante De los abonados Y que usted lo dice Que ese aumento Es por el incremento Del precio De los combustibles A nivel internacional Del petróleo Del búnker Porque el 50% De la energía Que produce Honduras O que se genera Honduras Es térmica La pregunta es Perdón El coste de la energía En Honduras Mira Ricardo Si tú Te pones a ver En el tiempo Cuando entran Las tecnologías No necesariamente Porque sea renovable Te va a ser barata Depende del momento Que entra la tecnología Y depende Cómo está el precio En el mercado Cuando se compra Esta misma Aún así Yo considero Que todavía Estamos arriba De lo que es El mercado Regional Pero es por ello Que con el sector Privado Con la IVA Con el gobierno De la república La Secretaría de Energía La misma Empresa Nacional De Energía Eléctrica Y el mismo EH Se firmó un convenio En el cual se establecieron Ocho puntos importantes El primero Era la reforma Del integral Del sector eléctrico Que ahí es donde viene La extinción del ENE Y la separación De las tres empresas Lo cual es de aclarar Que no es un tema De quiebra No tiene nada que ver Con un tema de quiebra Es un tema Que la ley general De la industria eléctrica Lo estableció en el año 2014 Y por qué no se había dado Este paso Porque había que Primero que hacer Un ordenamiento financiero Para tener muy claro Cuáles eran los activos Y pasivos de toda la empresa Y establecer Cuáles iban A qué empresa En el paso De la extinción del ENE Y la conformación De las tres empresas Para poder entrar A un mercado competitivo Y de esta forma Que no siguiéramos Con los tropezones Que podemos decir Que estaba dando La estatal Y a qué me refiero Con los tropezones Edgardo Cuando viene un ajuste De tarifa Y la comisión reguladora De energía eléctrica Porque el ENE No sube tarifas Ni baja tarifas El ENE es un operador Y es el que se encarga De cumplir la ley Y nada más Y la ley la establece La comisión reguladora De energía eléctrica Y nos dice Mire Usted le tiene que subir Uno o dos por ciento De la tarifa Volvemos de este caso Veamos lo que ha estado Sucediendo normalmente Y el gobierno De la república Dice No No hagan el ajuste Nosotros lo haríamos De tener que hacer Y el gobierno A través de su secretaría De finanzas De la caja del estado Debía venir Y poner el bono Correspondiente Para el subsidio Eso fue lo que sucedió Esta vez Porque cuando no haces eso Edgardo Deteriorar las finanzas Del ENE Porque viene el ENE Y el ENE termina Subsidiando al pueblo De Honduras Y esa no es La finalidad De la empresa nacional De energía eléctrica Y cuando la empresa Nacional de energía eléctrica Hace algo que no es su finalidad Se viene a deteriorar Su infraestructura Y su operatividad Se ve en decremento Entonces tenemos nosotros Que aprovechar este momento En el cual Todas las partes Hemos comprendido Cuál es el rol De cada uno de nosotros El estado ya comprendió Que cuando viene Una situación de este tipo Y quiere proteger A la ciudadanía Como hizo el presidente De la república A través del bono energético Dice ok A mi secretaria de finanzas Por favor Búsqueme tanta cantidad De dinero En este caso Fueron mil millones De lempidas Y se pusieron Sobre la mesa Y nos dijeron Hasta donde podemos llegar Con un bono eléctrico Para dar un subsidio A la población Que no se siente tan golpeada Y encontramos Que podemos llegar A 1.5 millones De clientes Que equivale a 7.5 millones De hondureños Esa es la cantidad De gente que se va a abarcar Que es el 83% De nuestra población Y van a ser protegidos Por una decisión Que el presidente tomó Ahora Lastimosamente No se puede cubrir A todo el mundo Y hay gente Que tiene más poder adquisitivo Edgardo Y esa gente Va a tener que pagar El valor real De la energía Dentro de esto También tenemos La revisión de contratos Ahí es donde viene ¿Qué revisión de contratos? Térmicos Eólicos Es decir Renovables Renovables y térmicos Todo En el tema de los térmicos Ingeniero Solo le hago la pregunta Usted me dice Vamos A revisar esos contratos Pero son contratos Muchos de hasta 20 años Claro Y mira Y usted dice ¿Qué es lo que le van a decir A estas empresas? Algunas son socios hondureños Otros son europeos ¿Qué le van a decir? Que respeten El precio Que pactaron Que la inseguridad jurídica Etcétera No, eso es lo de menos Que hay mecanismos jurídicos A los cuales ellos Pueden echar mano también Sí, pero Julio, pero recuerda ¿Cómo va a ser eso? Tenemos una ley Miren El tema De los contratos Viene de una ley Que fue creada En el año 2007 Ese decreto Se llama el 70-2007 Pero fue de O sea, mucha gente Mucha gente En el 2014 Mucha gente viene Y quiere decir Es un tema del gobierno Está bien Miren Somos un gobierno Y el gobierno es permanente Pero este problema Se genera en el año 2007 En un gobierno Que al final Terminó mal En el año 2014 Cuando entra la nueva época Que es en donde Ha venido un cambio fuerte En el país Se deroga esa ley Y se crea una nueva ley Que es la ley general De la industria eléctrica Que esta es la que Te digo Que dijo que Había que escendir la ley Y separarla En tres unidades de negocio Para que puedan competir Entonces Cuando decimos Revisión de contratos En el 2014 Cuando se crea esta ley Se establece Un mecanismo Para el tema De los solares Por ejemplo Y ningún contrato Puede irse más allá De lo que la ley dice Entonces Cuando vamos a revisar Vamos a verificar Si los contratos No se fueron más allá De lo que la ley decía Que es lo delicado acá Que si algún contrato Se fue más allá De la ley El contrato Dice la constitución Que es nulo Entonces O sea Usted podría decirme Esta noche Que hay contratos Con energía renovable Que son Extremadamente caros No extremadamente caros Más caros Más caros que incluso O igual que los térmicos No Todos están arriba De los térmicos ahorita Todos están arriba De los térmicos Bueno Exceptuando La planta Y son energía renovable Por ejemplo Como la eólica Como la solar Que no le están generando A usted Un pleno abastecimiento De forma permanente Y usted siempre Lo está pagando Renato Edgardo Perdón Te quiero poner Algo sobre la mesa ¿Qué es lo que le molesta A la población? A la población Lo que le molesta Es que el precio Se dispare Que se caiga Movimientos en el precio Para arriba No Y no solo eso Ok Pero Que siempre hay cortes De energía Sí pero Espérame Mira Cuando tú tienes Energía renovable Tú evitas eso Pero con la energía renovable No importa lo que pase Fuera del mercado Internacional El precio Sí va a ser el mismo Entonces Es una ventaja De la energía renovable Pero son contratos caros Los que se están pagando Ahora mismo Es lo que te iba a decir Ahorita Edgardo Si nosotros Empezamos a ver Los precios Hay contratos buenos No podemos satanizar eso Primero la tecnología Es buena Tenemos Gracias a Dios La central hidroeléctrica Francisco Morazán Mejor conocida como El Cajón Que nos ayuda a regular El voltaje de toda la red Entonces Esas son Ventajas que tenemos Dentro del país Para poder tener Un mercado Más diversificado Entonces tenemos Buena cantidad de eólicos Buena cantidad de solares Buena cantidad de hidro A filo de agua Y tenemos hidro con embalse Y aparte tenemos La planta geotérmica Tal vez la mejor planta geotérmica Del mundo Que genera el 99% De factor de planta Pero usted nos anuncia Esta noche Y nos puede decir Que van a revisar Esos contratos renovables Y se van a revisar De manera minuciosa Uno por uno Claro Y también los térmicos Claro Y lo que quiero Que quede claro Sobre la mesa La tecnología renovable No es mala Es más Eso nos ayuda Para que el precio No se dispare Al contrario Es buena Claro Hay contratos buenos No es bueno No hay duda Que es buena esa energía Pero es constante Es firme El abastecimiento es permanente Debería serlo Cuando no hay aire En la eólica no funciona Cuando hay nubes No funciona En la solar Mira En Costa Rica Hacen exactamente lo contrario De lo que se ha hecho Aquí históricamente Yo creo Que aquí es bien importante Dejar bien claro Que el problema energético En el país Es estructural Hace 25 años Se aprobó la ley Marco Del subsector eléctrico En aquel momento Y prácticamente Ahí empezó el declive En el 94 ¿Cierto? Del problema Energético Que en el país Hace 25 años Ya tenemos Ya con esto Y nadie ¿Qué me puede decir a mí Julio Si desde los 90 Aquí se crearon Crisis ficticia De energía Para generar Los contratos térmicos Nadie le ha metido mano A ese problema De verdad Lo sabe también Julio Aquí hay grupos poderosos Que generan Energía térmica Se la venden en dólares Y cara A la ENE Pero ellos En sus negocios conexos Pagan energía barata A la ENE En lempiras Y hay un problema Serio acá Que tiene que ver Con la competitividad Edgardo Cuando vos medís Y eso está Documentado Completamente Lo tenemos en la universidad Se ha hecho también Por parte del colegio De economistas Y por instituciones serias El porcentaje Y esto repito Esto es estructural En el país El porcentaje Del costo total De un empresario De energía eléctrica Sobre el costo El costo total De su producción En Honduras Es el más alto De Centroamérica Es así O sea No Perdóname Tal vez En ese aspecto Particular Del costo De la producción Julio Yo no estoy hablando De costo total Jesús Estamos hablando De cuánto Del total Del costo De los empresarios En general En Centroamérica O en Latinoamérica Representa Representa El costo De la energía eléctrica Es uno de los más altos Lo que hace Que el país Pierda competitividad Frente a otros países Lo mismo sucede Con el precio Con el gasto total Que los hogares Están realizando Frente Perdón Con el gasto En energía eléctrica Que los hogares Realizan Frente al gasto Total Que tienen ellos Entonces El problema Es que Desde hace ya Veinticinco años Honduras Ha estado negociando Mal con proveedores De energía Para la parte De producción Lo cual está Provocando Problemas En el El poder adquisitivo De las familias Y en los costos De las empresas En el país Y eso es un elemento Que tenemos que considerar Y a eso sumémosle Jesús El hecho de que Todavía Honduras Tiene una gran Un Relativamente Un gran porcentaje De su población Que no tiene acceso A energía eléctrica Todavía Algo que dice Julio Y creo que Ya comprendí Que lo que tú Estás mencionando Es de que En efecto Tenemos la energía Solar más cara De Centroamérica En efecto Tenemos la energía Eólica más cara De Centroamérica Por datos Unos ejemplos Pero lo que si no tenemos Es la tarifa más cara De Centroamérica Eso es distinto Tenemos la tarifa La segunda tarifa Más barata De Centroamérica Y aquí te puedo mostrar Edgardo No sé si será posible Que Con la cámara Podemos acercar esto Y aquí tú puedes ver Que para la gente De 50 y 100 kilowatt Que es la gente Que más necesita Apoyo La barra naranja Es Honduras Y la barra gris Que es la más pequeña Es la de Guatemala Entonces vemos que Honduras Está situada En el segundo lugar Con la tarifa Más baja de la región Quiere decir De que en realidad Se está manejando Bien el sector Pero Tenemos que movernos A medida que van bien Los factores Las variables Y nos impactan Como país Esto Este precio Que les he mostrado En este momento Incluye el incremento De la tarifa O sea Eso ya es aplicado El incremento Entonces Centroamérica Se aplicó Y Honduras Codó como el segundo país Con el precio más barato Vamos a un corte comercial Y regresamos ya Para expir el programa Esta noche Vamos a tener más oportunidades De seguir conversando Con don Julio Raudales Presidente del Colegio Economista De Honduras Y con don Jesús Millán Gerente General del ENES Sobre este tema De la energía eléctrica Y los cambios Que están haciendo Solo un breve mensaje 30 segundos por favor Lo que estamos haciendo ahorita En la reforma integral De sectores energéticos Es para garantizarle A la población De que lo malo Que venimos arrastrando No siga Se está poniendo Un punto final A todo esto Y sé que mucha gente Va a querer disociar Y mal informarlos Primero El ENES En ningún momento Quebrado Simplemente está haciendo Lo que dice la ley Que se va a dividir En tres empresas Para ser competitiva Y vamos a hacer La revisión correspondiente De absolutamente Todos los activos Y pasivos Que tiene la empresa Incluyendo contratos Y no solo de generación Sino también El contrato de E.H. Vamos a tener más oportunidades De seguir conversando Con don Julio Raudales Presidente del Colegio Economista De Honduras Y con don Jesús Millán Gerente General del ENES Sobre este tema De la energía eléctrica Y los cambios Que están haciendo Solo un breve mensaje 30 segundos por favor Lo que estamos haciendo Ahorita En la reforma integral De sectores energéticos Es para garantizar A la población De que lo malo Que venimos arrastrando No siga Se está poniendo Un punto final A todo esto Y sé que mucha gente Va a querer disociar Y mal informarlos Primero El ENES En ningún momento Quebrado Simplemente está haciendo Lo que dice la ley Que se va a dividir En tres empresas Para ser competitiva Y vamos a hacer La revisión correspondiente De absolutamente Todos los activos Y pasivos Que tiene la empresa Incluyendo contratos Y no solo de generación Sino también El contrato de EH Para verificar Que todo sea En beneficio De la población Vamos a dar Un paso gigantesco Pobladores Que tengan la tranquilidad De que el gobierno Está muy pendiente Y vigilante De las acciones Que vengan a futuro Para que no le hagan daño Al consumidor final Así que Estaremos informando En los próximos días Cada acción Que vamos tomando Y cuál es el resultado De las mismas Gracias ingeniero Yo quisiera dejarle Al pueblo hondureño La reflexión De que es muy importante Tomar esto con seriedad Edgardo El país Está atravesando Una crisis muy fuerte Somos uno de los países Menos competitivos De Latinoamérica Creo que el elemento Energético Es clave en esto Determina muchísimo La decisión De un empresario De si invertir O no en el país Él mira los precios De la energía Y ve si los costos Le son Lo suficientemente buenos Como para poder hacerlo Y eso es un elemento Clave para la generación De empleo en el país Es decir Que el sector energético Sea competitivo En el país Determina muchísimo De cuántas empresas Van a venir Y cuánto empleo Se va a generar Yo creo que Debemos ponerle atención A eso Un país Edgardo En donde hay Nueve millones y medio De teléfonos celulares Una tecnología Del siglo XXI Y tenemos Todavía un déficit Del 20% De la población Que no tiene acceso A energía eléctrica En el sector rural Es un país Que debe verse Con atención Gracias don Julio Gracias ingeniero Gracias usted Por su atención Buenas noches Que estén bien Y a continuación